Ante simpatizantes de las comunidades de Santa Mónica, San Nicolás y la Cruz de Tenango, entre otras, congregados en la Plaza Principal de Tenango de Doria, Omar Fayad, candidato a gobernador por la coalición Un Hidalgo con Rumbo, reiteró su vocación de servicio para mejorar en la entidad temas como el empleo, la salud y la atención de los adultos mayores. El candidato a la gubernatura por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, al reconocer la presencia de jóvenes estudiantes de la Universidad Intercultural, afirmó que sus prioridades serán la educación a través de la creación de la teleuniversidad, así como la contratación de recién egresados mediante el reforzamiento del vínculo empresarial que incluiría un subsidio gubernamental del primer salario. Con información de Jaime Renalde, Imágenes de Mar Vargas, Síntesis Hidalgo.